Buenos días a todos, gracias a la Cátedra de Satander de Eficiencia y Productividad, hoy tenemos la suerte de contar aquí en el CIO con la presencia del profesor José Luis Sofío de la Universidad Autónoma de Madrid, que es economista, experto en eficiencia, productividad y en costes del transporte y justamente hoy viene a hablarnos sobre este tema. Así que nada, muchas gracias José Luis y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al CIO y a la Cátedra de Santander de Eficiencia y Productividad al que me haya invitado a impartir este seminario. El trabajo que voy a presentar hoy, en realidad, es la conjunción de dos artículos relacionados con un proyecto de investigación que tuvimos en la Universidad Autónoma de Madrid, financiado por la comunidad autónoma y también dentro del plan nacional, dentro de los planes de cooperación público-privada. Y, bueno, dentro de lo que era ese contexto, pues estuvimos elaborando distintos datos y metodologías para estudiar la evolución de los costes de transporte, en principio, de mercancías por carretera y también de pasajeros. Estos eran unos proyectos que, en concreto, el Nacional, que financiaba el Ministerio de Fomento. Y estos costes generalizados del transporte han sido utilizados en distintos estudios, han dado origen a alguna tesis doctoral y lo único que puedo decir es que creo que están realmente infrautilizados para todo el esfuerzo que en su día pusimos. Porque, aparte de, digamos, el equipo de investigación más cercano, aunque están publicados en la página web, realmente luego no tuvimos la oportunidad de discutirlo con el Ministerio y hacer un seguimiento o que, eventualmente, se pudieran ir actualizando, al no haber podido disponer de más financiación. Pero, en cualquier caso, sacamos una serie de conclusiones que son muy interesantes y una de las aplicaciones de este cálculo de los costes generalizados de transporte que, posteriormente, voy a centrarme en ellos, es estudiar las diferencias en accesibilidad que ha habido entre las regiones españolas, en concreto, las comunidades autónomas. Es decir, sabéis que, además, esto está relacionado o tiene una componente política de análisis de políticas del transporte y de infraestructuras bastante importante porque existe la controversia en España respecto a si las inversiones en infraestructura del transporte son neutrales o no, si, eventualmente, tienden a favorecer un modelo centro-periferia que se inicia con el desarrollo de la red de carreteras nacionales, ya con la República, pero que luego, posteriormente, fue agrandada, esas inversiones bajo la dictadura y, posteriormente, ha habido un cambio, digamos, en las estructuras de la red de transporte de tal forma que, en vez de tener esa vertiente radial, se ha empezado a hacer una malla más extensa, ya no tan radial, entonces, eso supone que tiene que favorecer la cohesión o, al menos, el hecho de que las distintas regiones tengan una accesibilidad al resto de España que sea menos desigual a la que existía bajo el modelo radial. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver, desde un punto de vista de la productividad, cómo las inversiones en infraestructuras de transporte, en este caso carreteras, se traducen en accesibilidad para las regiones, las provincias o en la idea de alcanzar los mercados. ¿Por qué es importante analizar esto? Ahora lo vamos a ver, es decir, ¿qué es la accesibilidad? Bueno, pues la accesibilidad es un concepto estratégico, realmente, en todos los modelos espaciales, de economía regional, en lo que se conoce como el Relative Market Potential. Al final, son medidas que lo que nos dicen, a través de, por ejemplo, el concepto de áreas comerciales, que conoceréis, es cómo de bien situado está una región. Entonces, digamos que eso es muy importante desde el punto de vista del comercio, es decir, aquellas regiones que, por ejemplo, estén mejor situadas en una red, tienen unos costes de transporte inferiores para alcanzar el resto de nodos, de localizaciones económicas, y en tiones tienen más fácil el que puedan desarrollar actividad comercial, exportadora e importadora, que se puedan convertir en un hub, en un núcleo, aquellos, por ejemplo, pues regiones que tienen una accesibilidad elevada en España, en términos relativos respecto, por ejemplo, si consideramos España, que luego lo podemos discutir como el área de análisis, pues es Madrid. ¿Por qué? Porque está en el centro, y porque además se ha visto favorecida a lo largo del tiempo, precisamente porque no solo un centro económico, sino también administrativo, se ha ido reforzando su posición privilegiada, lo cual genera, desde el punto de vista de la economía geográfica, una serie de ventajas comparativas económicas, de aglomeración, de escala, de alcance, scope y demás, que tienden a reforzar esto, y entonces existen una serie de modelos, como serían los modelos centro-periferia, que comenzaron con el Krugman, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, no hace muchos años, que vienen a reforzar y explican cuáles son los procesos que subyacen a el movimiento de los factores productivos y de las mercancías dentro de un país, en función de costes de transporte, tecnologías de producción, etc. También la accesibilidad es un concepto importante en la economía regional, es decir, en modelos que lo que intentan explicar a través, por ejemplo, de tablas input-outputs son los flujos entre las distintas regiones, en función de cómo estén mejor o peor situadas, y por supuesto hay todo un debate de política de transportes y de infraestructuras, que luego podemos entrar en él, que está detrás. Pero en general, cuando uno mira la literatura, lo que ocurre es que la accesibilidad se mide por índices que son muy sencillos y muchas veces de forma individual. Pasa un poco con el hecho de que es algo multidimensional, entonces tú tienes tres o cuatro indicadores, los intentas ver, podrías hacer un indicador sintético, por ejemplo, aplicando pesos a esos cuatro indicadores de acuerdo con alguna norma, o eventualmente podrías intentar, si tienes muchos, aplicar análisis multivariante, pero en general se suele mirar a distintos índices y establecer conclusiones sin que se pueda obtener una única medida. Entonces nosotros pensamos que realmente siguiendo algunos estudios que ya existían, a partir del año 2000, como este de Martín, y Brida, y otros, aplicar el análisis envolvente de datos como una forma de reducir ese problema de idimensionalidad y poder finalmente resumir en un único indicador cómo de bien, por ejemplo, está una región respecto al resto de regiones o provincias o zonas de transporte, depende de cuál fuese nuestro ámbito de análisis en un país o en una determinada área. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros, nuestro punto de partida es que como una región accede al resto es algo que está única y exclusivamente determinado por la infraestructura de la que dispone. Es decir, que nosotros podemos poner isocronas, por ejemplo, para viajeros y evidentemente si nosotros ponemos un tren AVE entre Madrid y Barcelona, cosa que entre otras cosas es el estudio de Martín del año 2005, cuando inauguramos el AVE tanto Madrid como Barcelona ven su accesibilidad desde un punto de vista del tiempo incrementado en términos ingentes desde el punto de vista del transporte de pasajeros. Y esto lo podemos aplicar, ese ejemplo, a las carreteras. Cuando nosotros hacemos una autopista inmediatamente podemos acceder a el resto de localizaciones de un país de una forma más rápida. Hay varios efectos ahí, por ejemplo, si la autopista te permite eliminar congestión o si simplemente, ahora lo veremos, supone ahorros de distancia y de tiempo, por ejemplo, el hecho de que reduzca la congestión. Nosotros adoptamos, por tanto, un modelo en el que, basado en la función de producción en el que la infraestructura de carretera es el input que permite a una región, digamos, por así decir, producir accesibilidad. Y esto es básicamente el valor añadido de lo que va a ser el paper y lo que voy a presentar. Es decir, cómo a lo largo del tiempo la accesibilidad relativa y absoluta de las regiones ha ido cambiando en España, comunidades autónomas, ha ido cambiando en España conforme se iba alterando la red de infraestructuras por carretera. Eso resume el objetivo y esto lo hacemos mediante una serie de, o apoyándonos, una serie de estudios sobre lo que se llama el uso de red de transporte realmente utilizado. Este es un artículo publicado con Inmaculada Álvarez y normalmente dos geógrafos de la Universidad Complutense de Madrid que Javier Gutiérrez y Ana Condetzo que está ahora en el IPTS en Sevilla Ana Condetzo que son geógrafos por tanto y que realmente son los que han programado en los sistemas de información geográfica todo lo que es por un lado la digitalización de la red de transporte por carretera que hay en España desde el año 80 que es el que utilizamos hasta el 2007 y con el sistema de información geográfica uno elabora arcos de tal forma que al final todo eso es una red que está perfectamente digitalizada en el sistema y sobre la que se puede como ahora veremos asignando una serie de valores a cada arco optimizar rutas o sea que es el procedimiento que se utiliza entonces ahora hablaremos de cómo se hace esto posteriormente lo que hacemos también desde el punto de vista de la accesibilidad es definir una serie de indicadores relacionados con la demanda final intermedia que son conocidos que son utilizados de forma generalizada en la literatura con lo cual son fáciles de interpretar por parte de las personas que trabajan en temas de accesibilidad en su medición y análisis y aparte de calcular y definir algunos de estos índices pues aplicamos la metodología DEA desde un punto de vista estático y luego a través de la variación en el tiempo que es lo que aquí denominamos dinámico pues simplemente malquist indexes así que digamos que la contribución del artículo es unir estos distintos elementos algunos de los cuales son novedosos como el primero otros son conocidos como son los indicadores y la propia técnica DEA pero digamos que la conjunción de ellos es la novedad entonces lo primero es qué es lo que tiene a su alcance una localización I por ejemplo Elche para llegar al resto de España bueno lo que tiene desde el punto de vista del transporte de mercancías o de pasajeros por carretera es la red de transporte que empieza aquí y que alcanza el resto del territorio nacional ahora bien resulta que cuando nosotros en el sistema de información geográfica le decimos que optimice la ruta de acuerdo con un criterio de coste mínimo que ahora presentaré que calcule la ruta que une Elche por ejemplo con todas las localidades que tengan más de 5.000 habitantes pues nos damos cuenta de que muchísima red de transporte no se utilizaría jamás ¿por qué? porque hay muchas carreteras comarcales y muchas carreteras locales ¿de acuerdo? que nunca serían utilizadas por los que serían utilizados por los digamos empresarios o los interesados en mandar mercancías a otros puntos de España de hecho imaginemos que se vendiesen todo pensemos en Mercadona desde donde tenga los centros logísticos que naturalmente los centros logísticos se localizan en función de la accesibilidad que tienen como sabéis aparte de otras características y todo esto esta es la idea entonces lo que realmente calculamos es la red de carreteras que efectivamente sería utilizada lo cual nos nos lleva a la conclusión de que mucha de la infraestructura que existe a efectos comerciales de transporte pues es irrelevante para los ilicitanos ¿por qué? porque no serían utilizados jamás y eso nos lo dice el sistema de información geográfica ¿vale? ¿cuáles son las rutas que tienen mínimo coste? IP nos permite identificar cuál es la longitud de kilómetros de carretera de alta capacidad media capacidad y locales que son utilizados en el caso de Elche para alcanzar mercados el resto de mercados que hay en el país esto para nosotros son por así decir los inputs que producen accesibilidad por ejemplo si tú no estás situado en Madrid o Barcelona o en un sitio donde tienes fácil acceso a través de autopías pues entonces las redes de alta capacidad este input es bastante elevado en esas zonas y hay otras pues que tienen menos accesibilidad simplemente porque no tienen a su alcance una red de carreteras de alta capacidad ¿vale? que les dé esa situación privilegiada y por tanto ya en el uso de estos y la composición de estos factores de estos inputs de la red de carreteras ya hay diferencias notables desde el punto de vista del output bueno pues desde el punto de vista del output tenemos una serie de indicadores de accesibilidad que se conocen como indicadores de localización e indicadores de potencial económico estos indicadores lo que nos dicen es desde un punto de vista promedio cómo alcanzamos el producto interior bruto que es un proxy de la actividad económica de las regiones a las que queremos llegar desde Elche de todas y cada una de las ciudades o localizaciones que estemos considerando relativizado respecto a el coste que tiene acceder a ellas a partir de los costes generalizados del transporte pues lógicamente una localización central cuyo coste es de acceso al resto de la red que vamos a suponer es una estrella respecto a alguien que se sitúa en la periferia como vamos a ver posteriormente va a tener unos costes de transporte reducidos y por tanto su indicador de localización será mayor estando en el denominador porque simple y llanamente alcanza más fácilmente el potencial económico del resto de regiones aquí J son pues 49 provincias o 16 comunidades autónomas o lo que sea es decir todas las localizaciones en las que estamos interesados otros indicadores de interés que se utilizan en la literatura los de potencial económico que tiene una idea de gravedad es en este caso la suma del peso económico que tienen las distintas localizaciones relativizados respecto al coste que tiene desde un punto de vista gravitatorio alcanzar eso ¿vale? y da otra serie de ideas esto son lo llamamos demanda final porque el GDP da la idea de consumo de bienes finales lógicamente por la propia definición del producto interior bruto pero también en muchos estudios es aproximado por la población de esas zonas porque al final es un potencial de consumo que tiene interés en tener interés en alcanzar esos mercados pero luego tenemos unos indicadores de demanda intermedia que voy a simplemente a introducir desde un punto de vista intuitivo y es cómo de interesante es para una región por ejemplo Elche estar relacionado comunicado bien o no poco a través de carretera con otra región por la que por un lado lo que ella exporta se ha importado por esa otra región pongamos un ejemplo si Elche se dedicase única y exclusivamente a la producción de zapatos bueno esto se entiende que en toda España hay demanda de zapatos ¿vale? se supone y por tanto cuanta más población más interés habrá en llegar a esa población pero pongamos por ejemplo que fuese un bien agrícola pues si hay regiones que no importan bienes agrícolas entonces no tienen ningún interés estar bien conectado con esa zona ¿por qué? porque su estructura de demanda intermedia no es compatible por así decir con la estructura de exportaciones de importaciones de esas regiones con la estructura de exportaciones de Elche y al revés desde un punto de vista de las importaciones Elche querrá estar bien comunicada por ejemplo con regiones que la nutren de factores productivos que necesita para hacer su producción entonces tenemos las dos caras de esa moneda en las relaciones la compatibilidad de estructuras productivas desde un punto de vista de las exportaciones pero vender bienes a terceros pero también desde el punto de vista de las importaciones en bienes intermedios bueno ¿cómo calculamos nosotros los costes generalizados del transporte que metemos en el modelo de A donde tenemos esos inputs que son la red de infraestructuras y esos outputs que son la accesibilidad bueno el estudio que nosotros realizamos distingue entre costes de distancia que aquí podemos ver es la suma de ir de un sitio a otro por ejemplo pongamos Elche-Alicante tendríamos que es el coste del combustible de el hecho de que eventualmente no de aquí a Elche por ejemplo no es el caso pero es si tuviera que pernoctar el conductor porque va por ejemplo a Galicia y no puede conducir más de cuatro horas y media seguidas porque hay unas normas que obligan a parar cada cierto tiempo para descansar los costes de los neumáticos el coste de las reparaciones y mantenimientos los peajes todo esto son costes que se meten y que nos dicen cuánto cuesta recorrer es la distancia entre la localización y la J luego hay otra serie de costes que no dependen de la distancia recorrida sino que dependen del tiempo que esté ese camión circulando entonces aquí lo que tenemos es es el coste de pagar al conductor labor la amortización del camión la financiación los seguros insurance impuestos y otra serie de gastos indirectos ¿vale? ¿qué es lo que nosotros hacemos en el sistema de información geográfica? en el sistema de información geográfica lo que se optimiza es cuál es de todas la red digitalizada cuál es la ruta que minimiza el coste conjunto agregado de recorrer esa distancia por la ruta óptima porque minimiza el coste de distancia y de tiempo por ejemplo para que lo entendamos si nosotros en el sistema de información geográfica le decimos que queremos ir de Elche a Madrid nos va a decir si queremos la ruta más corta ¿de acuerdo? que es la distancia o la más rápida tú puedes elegir ¿por qué? porque a veces lo más corto no es lo más rápido lógicamente porque pasa por un puerto lo que sea también nos va a preguntar para que nos demos una idea que incluso el TomTom tiene dentro la intuición económica de si queremos o no pasar por autopistas de peaje cosa que podemos decir que no pero claro aquí nosotros mentalmente como optimizadores que somos desde un punto de vista económico hacemos un trade-off entre el ahorro que supone no ir por peaje y el sobrecoste que tiene dedicar más tiempo si finalmente no voy por la autopista de peaje es evidente que es porque ese dinero que me ahorro es superior al beneficio que yo le doy al hecho de no ir por peaje es el trade-off que aparece ahí bueno pues esto lo que se supone es que es un camión tipo y que responde a una empresa o es un camión articulado como lo hicimos de 40 toneladas y entonces calculamos esos costes generalizados del transporte en el artículo descomponíamos esto no voy a entrar en ello este cambio que puede considerarse como un índice de precios y de cantidades es decir el cambio en los costes generalizados del transporte a lo largo del tiempo el periodo 0 y el periodo 1 el 1990 y el año 2007 en nuestra aplicación esta es como se define esa variación bueno nosotros lo que y luego esto se puede descomponer de acuerdo con la metodología de las pairs o dependiendo de que utilicemos cantidades que son las infraestructuras existentes en el periodo base de acuerdo y podemos recuperar como el cociente entre la variación del índice y el índice de precios de las pairs el índice implícito de cantidades de las pairs con us es decir podemos descomponer eso en precios y cantidades o también podemos utilizar la aproximación de utilizar la infraestructura del periodo no base sino el periodo de comparación 1 y también podemos tener una descomposición distinta y finalmente podemos hacer la media geométrica lo que sería un índice de Fisher esto es todo el trabajo que hicimos para analizar los costes generalizados del transporte simplemente por dar una visión respecto a cómo ha evolucionado la red de carreteras porque claro simplemente anticipo los costes generalizados del transporte desde el año 90 hasta el año 2007 se han reducido un 25% o sea que en estos 17 años se ha reducido una cuarta parte el coste de ir en general en media para toda España de todas las localizaciones contra las otras localizaciones restantes ¿por qué? porque ha habido un desarrollo muy elevado de la red de transporte por carreteras esto es hasta el año 2007 de hecho lo que es más sólido en negro son autovías podéis ver que por ejemplo este que está aquí puesto que es en el año 80 apenas se había autovías en España eran nacionales recordaréis que había un carril por sentido y ya está pero desde el año 80 ha habido un esfuerzo brutal sobre todo con el gobierno empezó con el gobierno socialista en el año 82 cuando ganó Felipe González si recordáis entonces tomaron la decisión porque era más barato de desdoblar las nacionales haciendo al lado el otro el otro sentido o sea que parte de la carretera es el antiguo trazado de la nacional y al otro lado es nuevo eso es lo que explica por ejemplo pues que unas tengas subidas bajadas que no sea digamos una forma cómoda de viajar porque es el antiguo trazado mientras que al lado van los otros dos carriles en un sentido que están perfectos que están hechos de acuerdo con los estándares actuales para hacer vías de alta capacidad bueno eso fue muy criticado entonces pero la idea la idea fundamental es que en España el porcentaje de los kilómetros de carreteras autopistas pasaron de 134 kilómetros que sólo había en el año 80 a 2430 en el año 2007 y ahora está en torno a 3000 o así perdón este es el número la distancia ha pasado disculpad me he equivocado de 335 kilómetros a 9.557 que supone un incremento del 2752% en 27 años que es digamos cuando en España desarrolla su red de carreteras esto es así y no es homologa a otros países europeos en términos de kilómetros por habitante incluso más más al estilo por ejemplo de lo que pasa con la alta velocidad etcétera etcétera y podemos ver que hay una caída en la red de carreteras nacionales precisamente porque esto se hacía desdoblando las carreteras nacionales con lo cual pues incluso hay una pérdida de kilómetros en carreteras nacionales bueno aquí tenemos una tipología de carreteras tal como está metido en el sistema de información geográfica y que ha pasado con los costes económicos porque digamos que la infraestructura lo que te permite es reducir la distancia y el tiempo los kilómetros y las horas que te lleva recorrer una distancia pero eso hay que traducirlo luego a euros en función de todos esos costes que hablaba previamente bueno pues lo que vemos aquí es que el coste de enviar un camión articulado de 40 toneladas que es el típico en España para transporte de mercancías el 70 y tantos por ciento de transporte de mercancías se hace con este camión que es el camión que se puede ver en la calle tiene 6 ejes y bueno pues es lo que hay o 5 ejes son de la cabeza tractora tiene uno y dos ruedas y luego dos otras 5 ejes era de 1 euro con 23 céntimos en el año 80 y en el año 2007 era de 1 euro con 3 céntimos y esto es ya considerando índices de precios o sea que está en términos reales ¿de acuerdo? deflactando estos costes de acuerdo con los índices de precios por tanto hay un ahorro real real porque claro ha habido inflación o sea no mira el sueldo de un conductor cobra más en el año 2007 que en el 80 pero cuando deflactamos eso pues vemos que cobra menos cuando tomamos en consideración el índice de precios incluso bueno luego hay muchas cosas que podríamos contar entonces por un lado tenemos que las carreteras han mejorado con lo cual se reduce el tiempo sobre todo la distancia no tanto y por otro lado tenemos que los costes económicos en términos reales también han caído bueno pues lo que nosotros aquí podemos ver esto me lo voy a saltar es que ha habido una reducción continua del coste de transporte por carreteras del 25% en España del cual dos terceras partes es de infraestructura y una tercera parte es por costes económicos bueno pues eso lo que hace obviamente es incrementar el comercio o sea una relación en la ecuación gravitatoria básica del comercio es que como la que teníamos en los indicadores es que si tú reduces el coste de transporte pues se fomenta el comercio nacional interregional y exterior bueno vamos a ver lo que nosotros si hacemos es calculamos los costes generalizados del transporte entre lo que llamamos zonas de transporte que son todas estas o sea que calculamos si por ejemplo esto se me da un poco mal pero si esto es elche esta zona que hay aquí de acuerdo pues calculamos el coste generalizado del transporte de alcanzar todas estas otras zonas que más o menos se corresponden con la agregación de cuatro municipios esto es una clasificación que tienen en la complutense de lo que llaman zonas de transporte más o menos homogéneas y entonces consideran la media son que hay cuatro municipios en todas ellas y entonces estos son 678 o sea que se calculan para cada zona en los 677 costes generalizados del transporte de uno contra todos los demás y luego se hace la media geométrica en el otro artículo tenemos una media ponderada en función del comercio pero ahora es una media geométrica y lo que obtenemos no sorprendentemente es que hay un patrón de centro periferia donde si tú vives en Galicia pues tu media de alcanzar el resto de regiones en España es elevadísima por ejemplo esto está hecho más o menos a función de una serie de clústeres utilizando unos umbrales ¿no? en función de desviaciones respecto a la media pues en Galicia son 790 euros de media Galicia Galicia me refiero pues la Coruña Lugo Orense etcétera Orense no porque es algo menor mientras que en España digo perdón en España en Madrid hay un lapsus ahí porque probablemente vivo allí en Madrid es de 370 o sea que aquí en términos económicos podéis ver que situar vuestro centro logístico en Madrid implica un ahorro de la mitad de costes de alcanzar el resto si tú tuvieras que lanzar mercancías al resto de las zonas de transporte claro esto es esto es brutal o sea porque es una ventaja comparativa locacional enorme es así de claro luego uno puede o no tener en cuenta si le puede merecer la pena localizarse en otro sitio pero me refiero para abastecer mercados locales porque hay un trade-off de tiempo claro cuánto vas a tardar en llevar de Madrid a Galicia pues a lo mejor lo tienes que hacer el reparto etcétera etcétera pero bueno si tuviéramos esto pues obviamente Madrid tiene una ventaja esto se ha ha cambiado a lo largo del tiempo gracias a las inversiones en infraestructuras que ha habido en España la respuesta es no o sea después de 27 años de inversiones en infraestructura los costes generalizados en valores absolutos que son euros han bajado pero en términos relativos la situación se ha quedado exactamente igual que lo vamos a ver ahora gracias al DEA entonces lo que hacemos es pero ha habido un aumento absoluto en la productividad que es el índice de Malquist que ha sido como veremos en torno al 16% que podemos descomponer esas ganancias de productividad a través de una función de distancia de outputs en eficiencia técnica y en cambio tecnológico y a su vez descomponemos la eficiencia técnica en lo que se conoce como el cambio puro en la eficiencia sobre fronteras de rendimientos variables a escala que bueno todos vosotros conocéis esto aquí o el cambio en la escala bueno esto es como ha variado desde el año 95 al 2005 la eficiencia en accesibilidad es decir como dado esa red de carreteras óptima que se utiliza y la accesibilidad que tienen las regiones podemos ver que la que tiene mayor accesibilidad la que define la frontera es Madrid cosa que no nos debe sorprender es la que menos inputs o sea que en términos relativos tiene inputs de carreteras pero es la que más accesibilidad outputs tiene porque está muy bien situada entonces tiene un índice de 1 lo que nos puede sorprender a lo mejor es que haya este rango de ineficiencia tan grande porque es que por ejemplo para Asturias que jamás han llegado a completar la por ejemplo está no ya han completado perdón la autovía del país vasco pero muy recientemente desde luego no antes del 2005 ¿vale? este por ejemplo 0,168 que es la menor de todos o sea que estar en Asturias implica que tu accesibilidad relativa respecto a la máxima que es de Madrid es pues eso no llega ni al 20% claro ¿qué tiene que hacer? pues política de infraestructuras lógicamente para mejorar su posición y desarrollar una red que no sea tan radial sino que sea una red en malla que es lo que se ha estado intentando hacer pero al final las circunstancias no cambian tanto hay una dependencia geográfica enorme en España ¿vale? o sea es que es así bueno de hecho podemos ver que la eficiencia media no ha variado del año 95 al año 2005 absolutamente nada en este caso ¿vale? se ha mantenido igual con lo cual aunque los costes han bajado en términos relativos todo el mundo sigue exactamente igual bien aún así y esto como veremos posteriormente porque utilizamos técnicas de bootstrapping para identificar si efectivamente estos cambios son significativos o no y no lo son en eficiencia aún así bueno pues lo que podemos ver aquí es que los que están en el clúster las comunidades autónomas que están en el clúster 4 que son aquellas que están a media distancia del centro que es Madrid pues han visto como su eficiencia en términos medios para ese clúster para ese grupo ha aumentado pero ha aumentado poquísimo como podéis ver aquí o sea mientras que las que están más cercanas de Madrid que es el clúster 2 porque Madrid es el clúster 1 pues incluso se ha visto reducido algo es decir que a lo largo de todos estos años del año 95 al 2005 la digamos que toda esta inversión en carreteras como venía diciendo la conclusión es que no ha cambiado absolutamente nada absolutamente nada pero en correlación a los índices de Malquist sí es decir ahora realmente somos capaces con la red de carreteras la que viene en el 80 y el año 2000 perdón el año 95 y el año 2005 que es el consideramos aquí sí que digamos que la accesibilidad ha aumentado un 15% de acuerdo en términos relativos dada la red de carreteras que existe y los indicadores de accesibilidad como output pues ha aumentado un 15% lo cual hay una ganancia de bienestar clara de acuerdo lo cual es fundamentalmente esa ganancia pues cambio tecnológico pero como el cambio tecnológico lo define Madrid y resulta que es Madrid la que está por así decir definiendo el potencial este potencial de crecimiento que tienen las las distintas comunidades autónomas no hay prácticamente variación 1,01 es decir es prácticamente igual a 1 en la eficiencia técnica y no hay absolutamente nada en desde un punto de vista de la eficiencia pura definido sobre un modelo con un DEA con rendimientos variables a escala y otro que sea con rendimientos que tenga en cuenta la escalada de producción es decir una que haya una similitud en las comunidades autónomas desde el punto de vista de los inputs que utilizan y los outputs que producen de accesibilidad o sea que ahí no hay nada y bueno lo que tenemos aquí es que como decía anteriormente Madrid es la que más incrementos de productividad ha tenido incluso es decir que si vosotros por ejemplo estáis familiarizados con el libro este de Germain Bell que dice España capital París para hablar de un modelo de política de infraestructuras que tiende a premiar el centro administrativo porque es un estado centralista jacobino pues es lo que hay es lo que hay o sea que ¿por qué? pues porque aunque las comunidades autónomas tienen un pequeño margen para poder producir sus autovías como Castilla-La Mancha Castilla-León ahí sí que se ve que han hecho un esfuerzo por imbricar la malla en el fondo hay muy poco tráfico y aún así no te ahorra tanto la verdad es que no ahorra mucho ¿a quién le ahorra? pues a los madrileños que vienen a la playa que lógicamente son tres días al año que tienen menos congestión y van más rápido y poco más muchas de esas regiones es que no se ven beneficiadas por el hecho de que pase una autovía por ahí y teniendo en cuenta el comercio que producen y demás pues les es irrelevante incluso ¿no? pero bueno luego podemos hablar desde el punto de vista de la política de infraestructuras luego hacemos un bootstrapping que es para ver bueno la significatividad porque nos lo pedía un evaluador de estos cambios y claro con unos cambios tan importantes pues sí todos son distintos de uno todos son distintos de uno cierto tengo que decir que los intervalos de confianza que los tengo aquí porque esto lo presentó Javier Barbero que es el que lo programó en MATLAB que es donde están hechos todos estos cálculos dentro de una toolbox para MATLAB nuestras medias están fuera de los intervalos de confianza o sea que tampoco serían estadísticamente significativos pero no obstante visto y leído toda la literatura al respecto pues es lo que hay con lo cual lo único que podemos decir de estos test es que efectivamente son distintos de uno y por tanto pues ha habido incremento en la productividad no ha habido variación en la eficiencia es decir no podemos rechazar que esto sea distinto de uno quiero decir no podemos aceptar que sea distinto de uno y tenemos aquí lo mismo para su descomposición en eficiencia pura y de escala y bueno pues por acabar finalmente indicar que lo que lo que intentamos es aplicar la metodología DEA a un análisis de accesibilidad que se viene haciendo de forma bastante simple en geografía a partir de la idea de que la infraestructura de transporte que son las carreteras producen accesibilidad a los mercados de una región contra el resto de regiones que haya en una determinada área geográfica en este caso es un país a nivel nacional España que utilizamos los datos del 95 a 2005 y que hay unas grandísimas diferencias en accesibilidad enormes de en torno al 50% es la media no llega y que ha habido no obstante toda la toda esa 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 inversión en infraestructuras ha permitido aumentar la productividad de la red de carreteras pero esta productividad no se reparte homogéneamente entre regiones tampoco sino que hay algunas que se ven más beneficiadas que otra fundamentalmente la comunidad autónoma de madrid entonces bien pues esto es esto es básicamente los resultados finales y ahora si queréis podemos hablar un poco de las conclusiones de política de transportes y infraestructuras que esto trae consigo y que realmente son bastante desalentadoras ¿por qué? porque cuando uno ve las grandes redes transeuropeas de transporte incluidas España es el plan el PEIT que es el plan estratégico de inversiones en infraestructuras de transporte ¿vale? ya ha habido muchos en España digamos que el objetivo último de todos estos planes de infraestructura es aumentar la cohesión regional es decir equilibrar las accesibilidades desde un punto de vista de los mercados potenciales que regiones que están alejadas y que son periferia en una determinada zona dotándola de infraestructuras las acercas y entonces eventualmente serían capaces de atraer actividad económica porque las pones entre comillas en el mapa esa es la idea pero la pura realidad es que se constata que todos estos esfuerzos no han servido para cambiar las posiciones relativas en España en otros países la evidencia es que la cohesión ha habido digamos una mayor cohesión se ha reducido la desigualdad pero en el artículo que publicamos sobre los costes de transporte hicimos índices de TAIL de desigualdad y de GINI y nos quedaba que desde un punto de vista de la renta per cápita todo esto no ha variado la localización de la actividad económica de una forma radical vamos de hecho es que no ha cambiado prácticamente nada entonces en España esto no ha servido todas estas infraestructuras digamos que desde un punto de vista de los valores absolutos todos nos hemos visto beneficiados porque es más barato ir ahora a los distintos sitios o al menos como pasajeros y desde el punto de vista de las mercancías pues los precios a los que accedemos como los costes el coste de transporte es un coste elevado dentro del precio final de los productos pues también esos precios han caído pero en términos relativos nos hemos quedado todos por igual con lo cual bueno pues ganamos hay una ganancia de bienestar absoluta pero relativa nadie ha cambiado su situación es más la literatura de nueva economía geográfica lo que viene a decirnos es que cuando uno hace uno mejora una infraestructura entre dos localizaciones pueden ocurrir dos cosas ¿no? una que precisamente la mentalidad digamos tradicional lineal que tienen los políticos cuando tú mejoras la posición de una localización y la pones en el mapa atraerá actividad económica esa es la idea ¿no? que hay gente que se va a ir allí pero realmente muchas veces lo que ocurre es que se acentúa un modelo que se llama centro periferia donde encima gracias a eso como has hecho más fácil el moverte entre dos localizaciones vacías la periferia aún más que es mucho de las cuestiones que pasa o sea las zonas rurales en España tú puedes ponerlas con autovías pero eso lo único que hace es que facilita que la gente vaya a las zonas urbanas y va a su pueblo los fines de semana lo cual es perfectamente razonable ¿de acuerdo? es así de claro por ejemplo uno esto es mercancías por carretera pero tú puedes tener el AVE haces el AVE Madrid-Córdoba y lo que hay es que hay gente que vive literalmente en Ciudad Real y va todos los días a trabajar a Madrid ¿de acuerdo? con lo cual la actividad económica productiva se hace en Madrid y la idea esta de las ciudades dormitorio que todos conocéis en Barcelona y en Madrid pero también en Asturias y demás que son ciudades donde la gente solo va a dormir pero que en realidad ahí no se produce nada porque hay poca industria hay poca actividad comercial y demás pues se tiende hasta acentuar y esto es algo que es así o sea de hecho aquí no lo mostramos pero es conocido en la literatura de infraestructuras de transporte que la productividad marginal de las infraestructuras en España es nula o negativa ya o sea que invertir más en infraestructuras no va a tener un retorno positivo hemos saturado por así decir ya esa posibilidad es muy difícil ya que se vean autovías nuevas porque ya las últimas muchas de ellas no pasaban el coste-beneficio por no hablar del AVE el AVE es totalmente deficitario responde a una lógica política ¿de acuerdo? no responde a una lógica económica eso lo sabe todo el mundo o sea Madrid-Barcelona Madrid-Sevilla y ya y aún así el neto no se sabe porque lo has hecho a costa del avión ¿no? entonces realmente aunque es una lógica de gasto y es perversa ¿no? porque llegan los fondos de la Unión Europea los fondos de cohesión territorial y todo esto porque están pensados para eso y te los dan y tú te los gastas pero no cambian nada hay un efecto acorto que es el efecto multiplicador ¿no? que nos mide las tablas imputadas porque dice que si tú metes dinero europeo pues al final si se hace una carretera pues esa gente come durante dos años pero el efecto a largo plazo que es cuando esa infraestructura tiene que favorecer el crecimiento a largo no se materializa por ejemplo ya el caso límite es el aeropuerto de Castellón el aeropuerto de Ciudad Real todas las radiales todas las radiales de Madrid que son de peajes están quebradas todas menos la que va a la A6 a Coruña entonces ¿qué es lo que pasa? pues que eso no se utiliza es decir evidentemente se construyó se pagó a los trabajadores a las constructoras que es lo mismo que decir en nuestro caso a los bancos y posteriormente eso no está generando una actividad económica de largo plazo se pierde no hay un impulso digamos que eso tiende y realmente es como hacer una estación de tren o de metro antes de que existan viviendas con la esperanza de revalorizar el terreno y que luego eso se pueda traducir en actividad económica pero tras la crisis que ha habido en la construcción y demás desde el año 2007 pues es que no eso jamás va a haber esa actividad económica entonces bueno pues ¿qué es lo que es? pues las últimas inversiones es digamos un derroche de dinero público y realmente este estudio lo único que hace es reflejar eso toda esa intuición que tenemos y que leemos en los periódicos pues una vez que has tenido cuidado a la hora de calcular los costes generalizados del transporte etcétera pues es lo que tenemos bueno pues quedo ya entonces con esa última reflexión a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta o algo que ya me ha sido mucho ¿alguna pregunta? ¿una reflexión? yo desde no sé si te interesa por supuesto pero está clarísimo físicamente el centro es el lugar más más corto para llegar a cualquier punto de la periferia eso está clarísimo y la misma cosa se me ocurre sofisticada para que Coruña esté más cerca de Almería que otro punto es hacer un sistema de comunicación un tremble de esto a 70 minutos o algo así ¿vale? no se me ocurre igual que se hace en la ciudad que se hace la ciudad que se hace cuando entra un vial rápido al centro de la ciudad y eso tiene mucha experiencia pero no me voy a hacer que se me ocurre claro que los costes se dispararían la pregunta es bueno esto es neto de la inversión si, si, dime la pregunta es que desde la ignorancia ¿qué se hace en otros países? o sea, como ¿qué se ha hecho en otros países que aquí no funcionó? bueno aquí hay dos cuestiones que es con relación a otros hay países que tienen una red como puede ser Francia es muy parecida a España ¿de acuerdo? porque tiene la capital es París que no está en el centro geográfico claro, una vez que tú tienes una definición administrativa política de un país eso condiciona enormemente la política de infraestructuras entonces una vez que tú tienes un centro es casi imposible ¿de acuerdo? digamos alterar esa dependencia digamos que path dependency ¿no? en el tiempo sin embargo hay países como por ejemplo Alemania donde digamos su estructura productiva está más descentralizada no hay una no hay una no hay una simple y llanamente porque tras la segunda guerra mundial como fue dividida pues Berlín que digamos que era el núcleo central pues pierde esa primacía y entonces empiezan a surgir pues todas las ciudades desde Múnich hasta Düsseldorf hasta Hamburgo y entonces hay una distribución de la actividad económica más equilibrada y además la capital que era Bonn la capital se llevó a Bonn que era absolutamente nada o sea es como poner aquí la capital no sé puedo decirlo yo que sé Albacete por un ejemplo entonces ¿qué se hace en otros países? pues en otros países lo que se intenta es que si nosotros tenemos y se ha hecho aquí en España con lo cual si no se hubiera hecho no quiero saber lo que hubiera pasado porque claro esto es un counterfactual o sea si nosotros tenemos esto aquí y lo único que teníamos eran nacionales desde el año 82 hasta el año 90 se hicieron las autovías radiales ¿de acuerdo? y desde el año 92 en adelante lo que hay ya son por ejemplo Burgos León por ejemplo Talavera de la Reina Toledo Tarancón Albacete por ejemplo las que van a través de Teruel de Valencia a Zaragoza es lo único que puedes hacer intentar equilibrar la malla para que si tú quieres ir por ejemplo de Elche a yo que sé a Sevilla no te sea más cómodo ir primero por Madrid y luego bajar a Sevilla voy a poner un ejemplo que es lo que pasaba entonces es la idea de que esta conexión que tú comentas de A Coruña a Almería es que exista ese no es buen ejemplo entre comillas porque es que justo pasas por Madrid pero ciertamente hay otras con la distancia mínima es claramente menor que pasar por Madrid pero el tiempo te obliga a incurrir y además con eso haces una primacía aún mayor a Madrid porque hay que repostar carburante hay que hay que parar entonces pero no ha servido mucho lo que quiero decir si no hubiéramos hecho esto probablemente el resultado sería una mayor desigualdad territorial esa sería pero eso no puede estar dirigido en una economía de mercado digamos donde yo puedo ver por ejemplo en países socialistas ya de hecho ocurría en China o en la Unión la Antigua Unión Soviética se reconoce la gente pero de forma forzada tú podrías decir bueno pero es que la relocalización que hubo en los años 60 con el éxodo rural al urbano lo que hizo fue crear estos polos en España ¿por qué? porque toda la gente de Castilla y León y de Galicia y de Castilla-La Mancha acabaron en Bilbao en Cataluña en Madrid Valencia o sea aquí a partir de los años 60 es cuando el numerador de nuestros outputs que es la población que a su vez es el Producto Interior Bruto de esas regiones que no tiene nada que ver con la infraestructura porque claro en este modelo hay dos cosas que cambian el denominador que es la infraestructura y el numerador que es como la población que es lo mismo que decir el Producto Interior Bruto se relocaliza en el espacio durante estos años encima se ha acentuado la polarización de la economía en Madrid y Barcelona como consecuencia de los flujos migratorios a estas dos ciudades entonces tienes que si encima se haces una política de infraestructura que está justificada porque si vive mucha gente se va a beneficiar de esa infraestructura pero ya empiezas a entrar ahí en una autojustificación de por qué tiendes a acentuar desigualdades por el simple hecho de que claro mucha gente vive ahí ¿se puede revertir ese proceso de aglomeración? pues yo creo que cada vez menos aunque las nuevas tecnologías y demás te dicen que puedes trabajar en Badajoz y tener tu actividad comercial en Madrid pero la realidad es que todavía no no hemos llegado a un punto o sea lo único que se me ocurre es el viaje en el espacio en el tiempo yo que sé pues eso eso o sea romper esa limitación física es lo único que acabaría con esto entonces hay países bueno vamos a ver toda la vida se ha repoblado incluso cuando la reconquista tú llegabas a la gente y le dabas tierras en Estados Unidos con la colonización del oeste España y demás tú puedes hacer eso pero claro son herramientas que no tenemos a nuestro alcance porque ya está todo repartido o sea no hay nuevos territorios tú no puedes obligar a la gente a trasladarse a otras ciudades ni a otros sitios de hecho de hecho solo puedes hacerlo mediante incentivos económicos es conocido que los países socialistas una de dos o te recolocalizaban forzosamente pero desde luego tú no te podías ir libremente en muchos casos y al final de todas formas Magdalena a lo mejor tú puedes aportar de ahí algo aunque sobre todo por la historia a lo mejor en Polonia pero bueno Polonia no es lo mismo que la Unión Soviética o China pero en Cuba es el caso hasta recientemente o sea y es muy difícil o sea digamos que en una economía de mercado tú lo que intentas con la política de infraestructuras es eso y lo único que se puede decir es que nada a la realidad poco estás haciendo pero ojo hay que ponerle en el plano correcto que es el de la igualdad o desigualdad pero en términos de bienestar todos hemos salido ganando porque claramente los costes se han reducido en términos absolutos o sea que estas infraestructuras han ayudado a la actividad económica a que se pueda venir desde Madrid a Elche en dos horas y cuarto hasta Alicante y luego tres cuartos de hora hasta aquí o sea que quiero decir que que uno se da idea de pero esto es una ganancia de bienestar para todos esa es la idea ¿una pregunta más? si quería en uno de los mapas que utilizas aparece el País Vasco y sí que cambia la eficiencia sí a ver el País Vasco sí que había mejorado de forma relativa sí sí en la tabla lo podemos ver ¿no? sí ¿tiene alguna explicación en el artículo? porque lo demás se queda más o menos igual pero en este caso por ejemplo cuando el territorio es tan pequeño el hecho a lo mejor de hacer una autovía que uniese por ejemplo el País Vasco con Navarra o el hecho de que a lo mejor o sea hay muchas ganancias de accesibilidad cuando te ponen una autovía muy cercana y siempre la puedes utilizar para salir y acabar en todo el resto de... si la zona geográfica es pequeña y durante ese periodo de tiempo no sabemos exactamente qué es lo que hay detrás ¿no? o sea pero entendemos que es que ha mejorado la infraestructura de carreteras por ejemplo por poner un ejemplo antes de que existiera la autopista de peaje en Madrid pasando por debajo del puerto de los Leones tú tenías que pasarte media hora subiendo el puerto del sistema central que se llama puerto de los Leones para llegar a Segovia, Ávila etcétera en el hay tu accesibilidad aumenta no sólo a Segovia sino que aumenta a Zamora a León a La Coruña es decir todo el cuadrante noroeste se reduce de golpe en tres cuartos de hora todas esas localizaciones y eso es una ganancia de accesibilidad muy importante aquí en términos relativos lo que estamos diciendo para el país vasco pues es que tampoco es tanto ¿no? pero que pero que en términos relativos es lo que hay luego tenemos pues por ejemplo Soria ¿por qué? pues porque por aquí pasa una una autovía ¿de acuerdo? que es la 2 y que se hizo y que se hizo la nacional y luego creo que también ha pasado otra que es la que va a Valencia pues por un trago aquí en realidad Soria a los sorianos todo esto no les ha reportado nada pero cuando tú haces el hipotético caso de que quieras enviar mercancías que no las envían porque en Soria no hay nada digamos en términos relativos respecto a otros sitios esto es un ejercicio hipotético de mejora pero de la que luego no se benefician ellos ¿quiénes se benefician? pues los grandes centros que mandan que importan y exportan y que pasan por Soria ¿no? es un corredor al final no, no, no no tenemos una explicación de eso sí aunque el artículo está suficiente cerrado y demás si por ejemplo esto se podría sí eso es una buena teníamos dos extensiones esto es todo en cantidades y nos traería hacer un análisis en costes porque claro efectivamente no es lo mismo un kilómetro de autovía que un kilómetro de carretera local entonces visto eso tú a lo mejor inviertes mucho en la autovía y el retorno de ese input específico es muy superior que el invertir en una carretera de media capacidad de hecho a veces no hubiera sido necesario hacer autovías porque el tráfico no es lo suficientemente elevado como para que eso lo garantice pero claro como parar una autovía es crear un cuello de botella etcétera etcétera las EMS 50 todo esto todo esto se hace para favorecer el tráfico a través de Madrid fundamentalmente que no tengan que entrar en la ciudad y que no tengan que incurrir en esa congestión entonces sí que es verdad que metiendo precios tú tienes un análisis técnico y otro asignativo pero la verdad es que y tenemos los precios de construcción de estas de estas autovías sí 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 pues estaría bien no medidas radiales sí sí sobre esto podríamos sacar conclusiones ya digamos de segundo orden de qué es mejor invertir y si realmente merece la pena hacerlo en vías de alta capacidad frente a vías normales o no y todo esto exacto y probablemente es muy desigual también o sea que no es lo mismo hacer un kilómetro de autovía yo que sé que te salva una montaña porque es un problema geográfico que uno que es bueno pues la autovía de la mancha pues bueno pues tampoco es tan sí sí seguro seguro gracias gracias una curiosidad que tengo a ser Raúl que llega un momento en que aumentar la malla digamos ya nos repercute en equilibrar sí en el beneficio de todos pero no en la desigualdad mi pregunta es si cuando a la hora de construir estas nuevas autovías de las que has hablado autopistas tan quebradas que no iban a servir para nada si en algún momento se consultó a gente como vosotros que sois expertos de esa materia o directamente no no a ver yo por ejemplo colaboro con gente como Andrés Rodríguez POSE gente que son consultores de la Unión Europea y que esto que está pasando aquí y que se ha hecho en España pues ahora con la ampliación a Europa del Este pues es exactamente lo mismo pues en Rumanía en Bulgaria en Ucrania en todos estos sitios más o menos si es de la Unión Europea seguro hay que empezar a construir esto la idea es ¿dónde te paras? pues todos los países obviamente tienen que invertir en su infraestructura pero ¿realmente tú le preguntabas a mí o cualquiera y le decía ¿merece la pena hacer un kilómetro más de AVE en España? la respuesta es no ahora tú le pregúntale eso a una persona que vive en A Coruña si tiene derecho a AVE o no por ejemplo ¿sabéis que han cerrado o sea rutas como la de Albacete Cuenca porque había 10 pasajeros? es imposible que eso tenga viabilidad económica ¿por qué? ¿por qué se ha hecho que todas las capitales de provincia de Castilla de La Mancha tengan una estación de AVE porque es una decisión política del ministro de entonces bueno en aquel momento era el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha que era José Bono que luego fue presidente del congreso y que además ha sido ministro de defensa es decir tiene un currículum que le da una influencia a la hora de tomar decisiones muy importante ¿se consulta? no la lógica la lógica no es una lógica económica se les ha dicho muchas veces ¿qué se pensaba con las radiales? pues que en un estado digamos estacionario de crecimiento continuo donde no hubiera burbuja inmobiliaria que quede más pues habría un mayor uso de esas infraestructuras en realidad ¿estaba eso justificado? bueno pues desde el año desde el año 2001 hasta el año 2007 a España vinieron 6 millones de inmigrantes un millón por año fundamentalmente de Latinoamérica de Marruecos y de Europa del Este o sea que pasamos de 39 millones de personas a 45 en 6 años lo cual es lo cual supone aumentar en un 13% de la población la actividad económica y eso eso fue absorbido ¿qué es lo que ocurre? pues que con la crisis económica que naturalmente todo el mundo ya podía anticipar porque era insostenible esos ritmos de crecimiento de precio de la vivienda etcétera etcétera pues la gente prefiere mirar hacia otro lado ¿por qué? porque detrás de esa construcción lo que hay es mucho dinero del futuro que se trae al presente bajo la forma de deuda pública y que se les da a las constructoras a día de hoy o sea es que esas infraestructuras se construyen con la emisión de deuda que es deuda que pagarán nuestros hijos y nietos de la cual se benefician los que construyen esas infraestructuras ahora mismo que eso haya que devolverlo luego o que eso sea económicamente rentable desde un punto de vista de productividad que hay que devolverlo naturalmente con mayor mayor GDP mayor producto interior bruto porque impuestos y demás para pagar esa deuda tiene que salir de un mayor crecimiento económico si eso luego no se materializa ¿qué es lo que hay? quiebras continuas porque la gente ni lo utiliza ni se puede y porque además pues ya no existe la posibilidad de hacer esto de digamos de rescatar incluso estas estas infraestructuras porque al final estamos hablando de que las se tienen que nacionalizar es más en los contratos que se firman se dice claramente que si no hay el flujo esperado que se llama la intensidad media diaria que si no hay la intensidad media diaria esperada la concesionaria no es responsable de eso el riesgo no lo tiene el que hace la infraestructura y la explota solo si tiene éxito se queda con el dinero pero si no tiene éxito hay que rescatarla y compensarla además ese tipo de contratos y demás que es una cuestión jurídica quiero decir ponen claramente de relieve cuál es la forma en la que esto es una forma de generar multiplicar dinero en el presente con cargo al futuro vale pero sin ninguna lógica ninguna lógica es que es así es así no creo que haya nadie que pueda de toda la gente que conozco y con la que hablo sobre estos temas no hay nadie que haya contrargumentado esto porque no todos pensamos igual es como existe el cambio climático pues si preguntas a los científicos el 99,9% te dirá sí hay cambio climático y con una probabilidad el 99,9% está causado por el hombre ¿no? pues yo te diría si hablas con todos los que han trabajado en estos temas te dirán sí el 99% de las infraestructuras que se han hecho los últimos 3-4 años digamos no tienen una lógica económica y son improductivas ni siquiera desde un punto de vista de reducir los costes porque nadie los utiliza por eso están en quiebra no hay aviones no hay coches no hay trenes entonces ¿para qué se han hecho? es triste acabar así pero bueno muchísimas gracias muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.